Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, vamos a ver el día de hoy las mejores plantillas que tengo para empezar Mañana lo que va a ser mañana el FIFA 22 Así que espero que dejen un like ahí como siempre para apoyar con todo el canal Porque tengo varias plantillas para mostrar, ¿ok? Número 1, hice una plantilla completamente de jugadores brasileños Para ver si, bueno, de alguna manera esta funciona bastante bien Y como pueden ver acá tenemos Número 1, puse a este jugador que se llama Lucas Verísimo Un defensa central bastante, bastante bueno en cuanto a velocidad Tenemos a Ibáñez, jugador de la Roma Tenemos a Mateus como portero Bruno Fernández que le da velocidad por la banda derecha Y Marcelo por la izquierda Marcelo es una carta Digo yo que no, saben, la gente no la vende muy cara Por el sentido de, saben, no tiene mucha velocidad y tal No sirve tanto Pero yo voy a tener unos tutoriales Que me va a servir mucho un jugador con las características de Marcelo por la banda Entonces, si está muy barato créanme que va a valer la pena ¿Ok? Así que yo agarro a Marcelo por ahí Luego tengo a este coronado que va a tener 5 de skills Al igual que Coutinho Coutinho también el mismo principio de Marcelo Por ser lento la gente tiende a bajarle el precio Tenemos a Gerson para jugar ahí Para defender Y luego tenemos arriba Anthony también con 5 de skills Felipe Anderson con 4 de skills Tenemos a Alexandre Pato Que bueno, es una carta que tiene su cara hecha y demás Yo creo que puede ir bastante bien como delantero Esta es la plantilla completamente brasileño Yo pienso que si se puede armar esta plantilla 1 A los 2 días de tener el juego Sería muy muy top En cuanto a, saben, puedes empezar a hacer monedas De una manera que te puedes incluso divertir Luego, pasamos a lo que va a ser la segunda plantilla Yo creo que la segunda puede ser un poquitico más cara Un poquitico nada más, no mucho Y tenemos a este equipo Que tiene una combinación de jugadores de la liga portuguesa Como pueden ver, tenemos a Pepe Tenemos también un lateral isquiaco del Porto Que le va a dar química perfecta Tenemos a Uribe Tenemos a Díaz, el colombiano Luis Díaz Que es un jugadorazo, la verdad Tiene muy buen ritmo, tiro y drible Y luego, también tengo por la parte derecha del equipo Si se fijan, tenemos a este Joste Que tiene, bueno, 91 de velocidad en la distancia central Lo combino con un portero que le dé química perfecta en la liga alemana Un lateral derecho Promes, este año no tiene 5 skills Tiene 4, ok Y le bajaron lo de la carta especial Ahora es carta no brillante Pero el año pasado era una carta que incluso sin las skills era demasiado buena La técnica que tenía para patear La técnica que tenía para pasar, para driblar Era muy muy buena Entonces, es una carta que para mí debe ir excelentemente bien también este año Ok Luego tenemos arriba David Neres Que en la contraparte de Anthony también es de 5 de skills Y lo pongo arriba a Gravenberg que es un mediocampista Parecido a Sissoko en el sentido de que es alto Y controla mucho el campo Tiene menos defensa Pero créanme que en cuanto a la altura y el posicionamiento Es un jugador muy muy bueno a usar al inicio del juego Por eso lo tengo con Neres Que le da química perfecta Para poder ponerle todo el sombra ahí Y que defienda bastante bien Y por último chicos Tenemos la última plantilla que tengo preparada por acá Que es una serie Posiblemente esta podría ser la más cara de las tres Tenemos a Ibáñez Con el portero del Napoli Meret Tenemos a Odriozola por banda Y Tomori es una carta que no sé si va a estar tan tan barata Como me gustaría Pero bueno, restaremos por ver Tiene solo 79 de media Pero como es inglés Saben, se podría utilizar mucho para ser como híbrido de la pre-Emer Y tal Entonces lo dejo ahí un poquito Ahí veremos Luego el mediocampo Veretout McKennie Me encanta En el sentido de que Veretout es una carta Como pueden ver Que tiene casi todos los atributos en medio 80 Por lo cual si le meten un sombra a ese jugador Va a estar súper súper top En el medio Tenemos a McKennie Que es un jugador con bastante ritmo y físico Así que también puede ayudar mucho a defender Me gusta como carta para el FIFA Luego tengo a Haps por la banda izquierda Tenemos al Tuco Correa Es una carta que tiene mucho ritmo Y drible también Muy buena como para jugar ahí de MSO Proberle un poco de pase Y velocidad Creo que sería lo mejor Y luego en ataque Tengo que ponerla de Lofeu A banda cambiada Porque en la serie No creo que vaya a haber Muchos extremos derechos baratos Tenemos a Lozano Ahorita no recuerdo Qué otra carta tenemos Tenemos aquí esa Pero yo creo que esas van a estar Un poco más elevadas Entonces cambio de banda de Lofeu Tengo a Felipe Anderson Nuevamente por acá Que en el caso Felipe Anderson Este caro Pueden agarrar el Charau Y demás Y de delantero Tengo a Luis Muriel Que le metieron una importante subida Ahí en las stats Que yo creo que puede ser Muy muy bueno Para empezar A tener un delantero top Ahí en la liga italiana Este Muriel En caso Este muy caro Porque la carta se ve muy buena Podemos poner a Keita Valde Podemos poner a Osemen O a Ken Y en caso Joaquín Correa Este un poco caro También tengo de alternativa A Alexis Sánchez Vean que ahí abajo En la banca Tengo un jugador Que se llama Karsdor Este jugador Lo tengo Es extremo derecho Extremo derecho En este FIFA Pero él cuando llegó a la Roma Era lateral Entonces Si por casualidad De la vida A ustedes le saliera Un cuadrado En un sobre Ustedes pueden poner Este Karsdor Allá arriba En el extremo derecho Le ponen sombra Y lo usan Como lateral derecho Y a cuadrado Lo suben A jugar arriba ¿Ok? Lo pongo ahí Simplemente en un paréntesis Por si tienen la suerte De sacar a cuadrado Y lo pueden hacer Espero les haya gustado El video chicos Mañana empezamos Con lo que va a ser El FIFA 22 Recuerden suscribirse En Twitch Donde vamos a estar Haciendo streams De FIFA 22 Y en YouTube Va a ser el canal Para subir todos los tutoriales Y todo el contenido Relacionado a los resúmenes Que vayamos a hacer De FIFA ¿Ok? No se lo vayan a perder Les repito Porque los partidos Los vamos a jugar en Twitch Este año Y en YouTube Vamos a estar haciendo Obviamente todos los resúmenes De esos partidos Y los tutoriales Que tanto quieren ver Todos Aquí en YouTube ¿Ok? Así que dejen su like Dejen su comentario Y fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.